Has pensado que no me doy cuenta del engaño Amor, pues no, le pienso seguir jugando a tu juego Estoy mal buscado, el tiempo no vuelve desperdiciado Soy el mal hablado y tu engaño no he mencionado Esto no es perdón, lo siento pero lo que está es rencor Siento mal humor al mencionar tu nombre El tiempo la vida me ha costado Por ti que esto se vuelva en fracaso El caro es demasiado Y tú de aquí has denunciado Estoy mal juzgado El tiempo no vuelve desperdiciado Soy el mal hablado Y tus engaños no he mencionado